Este domingo es el día de la mujer más importante de nuestras vidas. Es el día de la madre. ¡Feliz día para todas ellas de parte de Marcelo León y el Super Imperial! Me voy, Madrecita, me voy, me voy, pero por ver, yo sé que tú sufrirás La vida lo quiso así, noticia recibirás Prometo hacerte saber a dónde yo voy a estar Buscando futuro voy Atrás quedaron todos los sueños Por eso la vida me hace partir Lo que ha pasado ha transformado en un calvario Viviré aquí No culpo a nadie por esta pena Esta amargura que hoy vive en mí Lo sucedido no lo esperaba Querida madre debo partir Claro, claro que no lo esperaba Estoy a mi bien Si te va a hablar Vamos a empezar Right Mi 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 Amar Amar cliff